Vamos a preparar nieve de fresa, las voy a limpiar, las voy a lavar, le voy a poner leche evaporada, lechera, leche de galón y azúcar. Voy a ir vaciando aquí en un solo traste, la azúcar la necesaria, otra más. Se mezcla bien para que toda la azúcar y las leches se integren en la fresa. En estas bolsitas sandwicheras es donde le voy a poner dos cucharones de la fresa. Con dos cucharones tiene. Vamos a amarrarla así, una rosita. Lista. Al refri. Lista, la pueden poner en una taza. Si no, nada más le cortan la puntita aquí, le saborea la nieve.